El día de hoy se ha presentado la imputación en contra del alcalde municipal de la Ciudad de La Paz en el caso de los de bienes sanitarias. Esta imputación se lo ha hecho esta mañana en la Ciudad del Alto. Se está solicitando la aplicación de medidas cautelares. Ustedes conocen muy bien que existe una denuncia por parte del alcalde de Achocalla. Existe una sentencia constitucional la cual ha determinado una responsabilidad en contra del alcalde. Frente a esos antecedentes es que se ha presentado esta imputación. La imputación está en función a dos tipos penales, cuales son delitos contra la salud pública e incumplimiento de deberes. Conocen muy bien ustedes que ha existido un deslizamiento en el relleno sanitario de Alpacoma. Ha afectado los ríos de Alpacoma y el río Achocalla, lo cual ha generado un daño a la salud pública de los habitantes de ese sector. Y ustedes también conocen muy bien que esta madrugada o anoche también ha habido otro deslizamiento en este relleno sanitario. Ya la Fiscalía está realizando la visita in situ en ese lugar. Y en función a estos antecedentes es que el Ministerio Público está generando una investigación sobre estos dos tipos penales. El fundamento jurídico radica en dos puntos. Uno, son dos tipos penales. El incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública. Existen antecedentes que ya el Tribunal Constitucional ha señalado. Existen leyes como la ley 755, la ley 1333, el decreto supremo 2954, el cual hace establecer que, en todo caso, el gobierno municipal, cualquier gobierno municipal, tiene la obligación de desguardar y supervigilar estos aspectos referidos al ámbito de contaminación. Fundamentalmente, el Ministerio Público ha visto que esta normativa no ha sido cumplida. Estamos solicitando la aplicación del artículo 240 del Código de Procedimiento Penal, la aplicación de medidas cautelares. No, no estamos pidiendo detención preventiva, sin embargo, de aquello, la norma nos implica que debemos, ante una imputación, solicitar medidas cautelares. El día de hoy, en este caso, se está realizando una audiencia en contra del gerente general de Terza, el señor Luis Piedes, del cual también se está solicitando la detención preventiva, en este caso en particular, porque sí, él habría generado una serie de daños ambientales con la conducta omisiva por parte de esta empresa. La aplicación de medidas cautelares estamos analizando. Existe un sinnúmero de medidas cautelares que establece el artículo 240 y el Ministerio Público lo propondrá ante el juez. ¿Cuál la aplicabilidad? ¿Puede ser? ¿No me dice que un minuto es un sinnúmero de la raíz de la localidad? ¿Es un sinnúmero de la raíz de la localidad? Estamos analizando, estamos analizando. ¿Perdón? Vamos a analizar. Doctor, doctor, por favor, a raíz de este caso, ¿por qué esa diferencia? Estamos hablando de una denuncia que se ha presentado contra Revilla, vemos el avance, sin embargo, por la crisis del agua que ya hace ya mucho tiempo hay imputación, sin embargo, no hay bien se cautelar. ¿Por qué esa diferencia? En la crisis del agua ha habido la imputación, ha habido una serie de... Eso es de la anterior gestión. Entonces, ya se ha resuelto. Ya se ha resuelto. Pero, ¿diense cautelar aún todavía no hay? No, ya se ha resuelto. ¿Se ha sobreseído en ese caso, doctor? ¿Por qué la diferencia? Y existe un decremento conclusivo. ¿Por qué? Porque son distintos hechos. Pero igual hubo escasez de agua. ¿Acaso eso no es un atentado contra la salud también, doctor? No. Eso ya el fiscal lo tendría que haber analizado. Doctor, el tema del primer amor, por favor. El tema del primer amor, bueno, en realidad se ha convocado a la señora Maricruz en Rivero. El fiscal está convocando a una serie de personas más para ver y establecer los hechos. Estamos convocándolos en calidad de testigos todavía. Y a una vez que existan algunos elementos y si existen elementos que constituyan delito, los vamos a imputar. Pero en este momento solamente están siendo convocadas como testigos. ¿Qué pasa con lo que dice el alcalde de que aparentemente no se habría tergiversado, lo que su esposa habría declarado, que iba a denunciar también a la fiscalía por este hecho? Bueno, en realidad lo único que nosotros podemos señalar es que nos sostenemos, cualquier tipo de comunicado o de prensa, nos sostenemos en función a los antecedentes. Tenemos a los antecedentes, tenemos las declaraciones y esas declaraciones respaldan lo que hemos estado diciendo. ¿Maricruz Rivero admitió que funcionarios municipales trabajan entonces en este proyecto privado? Admitió que existen personas que son funcionarios del municipio que trabajan en los días inhábiles, como si es sábado o domingo. ¿La informativa de Maricruz no afirma eso, doctor? No afirma. Pero son voluntarios, son voluntarios, ¿no es el maricruz, doctor? Bueno, el debate lo vamos a hacer ante el juzgado. Lo que sí nosotros estamos recabando es la información necesaria. ¿Cuántos procesos pesa contra el alcalde Revilla? ¿Quién la pasa? No tengo conocimientos, pero son más de tres procesos.